¿Cómo es? Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle en el mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Esos es mi felicidad Aunque murió en aquella cruz Nunca vivías y sabrás que ahora yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Alguien dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor Conmigo se vas Amor Soy así si me da respuesta cuando llamo Sus ojos pierdos hasta el toque de su mano Yo siempre suya quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré Te repetí hasta el final Y ahora yo Te cumplo el amor El corazón Pueda deslumbrar Hay uno que me ha dicho Te amo De verdad Eso es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús es mi amor Y más que amor Y más que amor Mi dulce paz Y más que amor Y más que amor Jesús mi amor, mi misión, mi dulce paz, amén.